Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes 15 de diciembre y esta es la información más importante para empezar el día. La mañana de este jueves, personal del ejército incineró y destruyó una tonelada 288 kilogramos de narcóticos, entre los que se encontraban marihuana, metanfetaminas, cocaína, LCD, diazepam y clonazepam. La quema controlada tuvo lugar en el campo militar de Sarabia, Guanajuato. Para la Guardia Nacional, los municipios del corredor industrial como León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Zapaseos son considerados como puntos rojos donde la presencia de efectivos es constante y rotativa. Continúan los operativos en esas localidades. La madrugada de este jueves, elementos de vialidad atendieron una volcadura en la calle Faja de Oro, en frente de la puerta 4. Se reportó una persona lesionada. Solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica al conductor que transportaba una unidad Volkswagen en color gris. El automóvil fue remolcado a una pensión y se espera que las autoridades investiguen el hecho. La madrugada del miércoles se registró un intento de asalto en una gasolinera ubicada en la calle Comunicación Norte de la Infonavit 1. Un perrito que resguardaba el lugar intentó defender a los despachadores y, por consecuencia, recibió un disparo en su pata delantera. Vecinos del lugar acudieron al resguardo del canino para llevarlo a un veterinario. El perrito se ha vuelto viral en las redes sociales. La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que consiste en que la persona que la padece acumula una cantidad excesiva de grasa corporal, la cual puede afectar su salud. Hasta febrero del 2023, 13.454 personas fueron diagnosticadas con obesidad en los municipios que pertenecen a la Jurisdicción Sanitaria Nº 5. Es viernes, arranca el fin de semana y usted ya está bien informado en Meganoticias, Salamanca.